se emocionaba Mariano no sé si no fue el que no lo voy a emocionar tiene que ver con una obra que cuando la recorrimos cuando llegó la pandemia pareció que se nos tapaba como agua entre las manos y un día le dije vamos a recorrer esa obra vamos a andar y ahí nos encontramos con Iván y grabando con Iván junto a todo el equipo le preguntábamos si íbamos a poder cumplir y Iván no dudó ni estudió un segundo por eso si hoy estamos acá principalmente es por Iván y todo el equipo de trabajadores y trabajadoras que no aflojaron ni un solo día y que enfrentaron la pandemia eternas gracias vos en nombre de la UTE y las empresas nos transmitiste la confianza que íbamos a terminar esta etapa y esta instancia porque tenemos un objetivo superior llegar a la confluencia del IMAI y del Rioneto el paseo costero cuando asumimos este segundo mandato provincial y el primero de Mariano en frente de la Intendencia tenía 1400, 1500 metros la ampliación del paseo costero hacia el oeste hacia la confluencia se agregan en total son 2400, 2500 metros estamos más que duplicando el paseo costero hacia el este en la confluencia de Río Limay y Río Neuquén gracias gracias ¡Gracias!